Es cuando me iba a dormir En exclusiva para Sale el Sol Tatiana aclara si es verdad que pronto podría pisar el altar con su novio El productor musical Alejandro Cervantes Ya muy estable, muy plena y muy feliz Ya llevamos casi nueve años juntos Este... y muy contenta Él es productor musical Él me ha producido ya como cinco discos Muy talentoso, lo admiro, él me admira Tiene dos hijas, yo tengo mis hijos Y todos súper bien, todos nos llevamos muy padres ¿No hay planes de pisar el alta front? No, 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 yo creo que lo más importante para nosotros es el día a día El conquistarte todos los días Y el saber que esa persona no es garantía que esté contigo siempre Entonces todos los días hay que alimentar esa relación y el amor Y seguirse dando detalles Por el momento la actriz y cantante está dedicada a escribir su propio libro autobiográfico En el que hablará sin tapujos de los momentos más polémicos y escandalosos de su vida personal y profesional Desde el año pasado ya estamos escribiendo todos los capítulos Van a ser 13 capítulos Desde que nací hasta que me toque sacar el libro Porque todavía faltan muchas cosas por vivir Y pues muy contenta porque habla de todo Desde cómo llegar a ser artista Cómo lograr realizar tus sueños Cómo poder complementar el ser mamá y el ser artista y el ser mujer Cosas pues yo creo que interesantes y que mucha gente se pregunta Entonces pues ahí va a estar el libro, se va a llamar Yo Puedo La famosa Reina de los Niños alista también el lanzamiento de su propia serie animada Con la que pretende mantener cautivo a su público infantil Bueno lo estamos haciendo paso a paso Primero escribí los guiones de cada capítulo Ahorita lo que estamos haciendo es el demo Con gente súper profesional que ha ganado muchos premios en efectos especiales Y están haciendo la animación en 3D Que es muy difícil y muy costosa también Se va a llamar Las Aventuras de Tatiana y sus Amigos Y ya hicieron a Tatiana así en personaje en 3D Y estoy bien contenta Para todos sale el sol Diego Barrios